...por la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gasto vigente del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte por la cantidad de 332.628.946 bolívares con 43 céntimos. Es todo, Presidente. Gracias. Los diputados y diputadas que tengan por aprobar el crédito le digo por Secretaría, que lo haga con la Ciudad de Costumbre, aprobado. Siguiente punto. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gasto vigente del Ministerio del Poder Popular para transporte terrestre y ahorras públicas por la cantidad de 8.500 millones de bolívares. Es todo, Presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Velardo Díaz. Muy buenas tardes, ciudadano vicepresidente. Muy buenas tardes, colegas parlamentarios. Nos ocupa en este crédito adicional recursos para lo que se ha denominado Plan Nacional de Vialidad 2015. Y dentro de este Plan Nacional de Vialidad, encontramos que para nuestro Estado Táchira se aprobarán hoy la cantidad de 200 millones de bolívares fuertes para la ampliación de la vía troncal 5 en el sector El Corozo y continuación de la construcción del distribuidor vial El Corozo en el municipio Torbes del Estado Táchira. Yo quiero hablar sobre esta obra, en específico, ciudadano vicepresidente, porque esta es una obra que fue paralizada en enero del año 2013 cuando recién asumió el gobernador del Estado, José Gregorio Bielma Mora. Llegando a Vialma Mora, le quitó del presupuesto que ya estaba listo, que ya estaba dejado por la administración pasada, le quitó la cantidad de 300 millones de bolívares fuertes y esta obra se vio afectada considerablemente durante más de dos años una paralización irresponsable habiendo tenido recursos económicos presupuestados y hoy vemos que lamentablemente esa obra perdió la posibilidad de haber tenido una continuidad importante en estos dos últimos años. Yo quiero hablar con autoridad moral sobre esta obra, en primer término porque esta obra fue una obra proyectada e iniciada en el gobierno regional pasado en nuestro Estado Táchira. Una obra que específicamente, que es la que se está aprobando en este crédito, que como bien dije, le quitaron 300 millones en el 2013, pero que hoy en el 2015 le están aprobando apenas 200 millones. Y yo quisiera que, porque uno presume que ese recurso tiene que tener una justificación, que cuando la Comisión de Finanzas aprobó en su seno este crédito, esta solicitud tiene que tener un informe que nos indique y que nos diga hasta dónde alcanza esa cantidad, qué tramo, qué parte, qué fase, qué etapa de esta tan importante obra es la que se va a hacer con esos 200 millones de bolívares fuertes, porque aquí en el crédito no nos dice absolutamente nada. Entonces yo quisiera en este crédito que el ciudadano presidente de la Comisión, que estoy viendo que no está, entonces en su defecto el vicepresidente, el diputado Ramón Lobo, nos diga, nos informe a los tachirenses, a los que hacemos vida en esta vía, nos informe esa plata hasta dónde va a alcanzar y qué es lo que se va a hacer específicamente en esa obra, porque vamos a aprobar 200 millones de bolívares fuertes, pero no sabemos ese monto hasta dónde va a alcanzar en esta vía, no sabemos qué se va a hacer, porque obviamente esta es una obra que requiere mucho más dinero y como se está aprobando solamente una porción, una parte, nosotros que hacemos vida en ese sitio. En particular yo que soy diputado del municipio Torbe, donde se está haciendo esta obra, pues yo quisiera que se nos aclarara hasta dónde va a ser el alcance que se desarrollará con esos 200 millones de bolívares fuertes. Yo también quiero, ciudadano vicepresidente, aspiro, porque yo he solicitado recursos para esta obra muchísimas veces, en este hemiciclo he solicitado recursos para esa obra, porque es una obra muy sentida, que nosotros los tachirenses anhelamos, queremos, esa es la vía de entrada, señor vicepresidente, de San Cristóbal hacia la capital, por la zona sur del estado Táchira. Y como nosotros hemos aprobado aquí recursos para distintas obras en esa misma zona, en esa misma vía, recursos que lamentablemente se han aprobado, pero que no los hemos visto en su ejecución, que no hemos visto, por ejemplo, cuando para el municipio Fernández Feo aprobamos la rehabilitación del puente Uribante por 10 millones 500 mil bolívares fuertes, hoy uno pasa por ese puente y lo que han hecho es prácticamente nada. Y uno reclama y pide y pregunta, ¿qué pasó con esos reales? ¿Qué pasó con esa plata? Entonces, vicepresidente, nosotros quisiéramos que con estos 200 millones no sucediera igual que con estas distintas obras. Que la plata no se pierda, que la plata no se la roben, y que esta obra definitivamente pueda hacerse, porque, repito, es un anhelo del pueblo tachirense que nosotros podamos terminar esa obra. Y para finalizar, vicepresidente, he tenido la información que este proyecto de esta obra, que era un proyecto hermoso, un proyecto de una vía de seis canales, el gobernador del Estado lo mandó a reducir a un proyecto de cuatro canales. Eso es una piratería que nosotros no vamos a aceptar en esta obra que, repito, nosotros hemos estado siempre bien pendientes de la ejecución de esta obra. Definitivamente, entonces, que quiero que me aclaren, como diputado de esta zona, cuál va a ser el alcance de estos 200 millones y qué obra, qué porción de obra o qué etapa es la que se va a desarrollar con estos 200 millones de bolívares. Fuerte, es todo, ciudadanos, vicepresidentes, todo, colegas parlamentarios. Bueno, le informamos al diputado y al país que cada una de las comisiones están conformadas por diputados de la Revolución y diputados del oposicionismo. Si los diputados del oposicionismo no le informan a los diputados de su bancada que van a intervenir, ese es problema verdaderamente de ellos. Nosotros, los diputados revolucionarios, sí le damos toda la información a cada uno de nuestros diputados. Tiene la palabra el diputado Monasterio. Buenas tardes, ciudadano, presidente, colegas diputados. Primero, quiero resaltar, no me voy a abocar a un Estado en específico, tal como lo hizo el diputado que me antecedió en la palabra, sino quiero abocarme al país en general, dado que lo que se está sometiendo a discusión para su correspondiente aprobación y que vamos a aprobar es un proyecto o unos recursos los cuales están o conforman parte de una etapa que tiene que ver de un monto aproximado de 25.257 millones de bolívares y que con estos 8.500 millones de bolívares representa un aproximado del 30% y que en primer lugar viene o va a servir para desarrollar 499 proyectos y no uno o dos proyectos en específico a nivel nacional y que con estos 499 proyectos una vez ejecutado previa aprobación de los recursos indudablemente vamos a tener entonces una mejora sustancial en el sistema vial a nivel nacional. Es importante resaltar de igual manera que esta aprobación corresponde a una serie de solicitudes realizadas por el pueblo venezolano sobre todo durante el desarrollo del gobierno de calle y para dar respuesta ante diferentes y amplias solicitudes que hiciera nuestro pueblo organizado hoy en día a través de la aprobación de estos recursos estaríamos cumpliendo de acuerdo a las proyecciones estimadas de un 83% de los compromisos asumidos por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro de tal manera pues que con estos recursos estaríamos de igual manera generando empleo para nuestro pueblo venezolano y en lo que concierne a una obra en específica tal como lo señalaba o lo solicitaba el diputado que me antecedió de más está decirle que la comisión de finanzas la cual fue quien le correspondió previamente la aprobación de estos recursos allí ustedes pueden en este caso hacer solicitud si es que así lo desean y cuando así lo dispongan porque sabemos que gran parte del tiempo no lo dedican a hacer sus labores parlamentarias sino a cobrar sin venir a trabajar sin venir a cumplir con las funciones para los cuales fueron electos y que fue una misión que le encomendó el pueblo pero nosotros los revolucionarios que estamos comprometidos con nuestro pueblo si cumplimos con nuestras funciones y si sabemos a cabalidad en que se van a invertir y para donde indudablemente van los recursos que es para nuestro pueblo y para finalizar quiero decirle de igual manera a este diputado que lo que se está aprobando en el día de hoy o lo que vamos a aprobar es una porción y que posteriormente serán aprobados el resto de los recursos correspondientes al 66% aproximadamente para cubrir su totalidad del 100% y de esa manera entonces se le estarán de igual manera asignando recursos para la culminación de cada una de estas obras es todo ciudadano presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Julio César Reyes sí buenas tardes señor vicepresidente vicepresidenta colegas parlamentarios he pedido intervenir en este punto del orden del día que trata sobre la solicitud de un crédito adicional por la cantidad de 8 mil 500 millones de bolívares al presupuesto de gasto del ministerio del poder popular para transporte terrestre y obras públicas este crédito lo vamos a apoyar absoluta y plenamente en razón de que el mismo va a permitir la ejecución de importantes obras en el territorio nacional aproximadamente 150 obras en materia de vialidad de infraestructura vial asfaltado bacheo entre otras de gran importancia en el caso que nos ocupa y nos satisface saber y por eso apoyamos tal cual como se hace en la comisión permanente de finanzas en el caso del estado varinas dos obras de suma importancia como son la construcción del elevado en la avenida 23 de enero con avenida cuatricentenaria de la ciudad de varinas obra de suma importancia que engloba dos arterias viales trascendentales en la ciudad de varinas conocido el lugar antiguamente como la redoma de cada y que va a beneficiar y redundar en beneficio de el buen tránsito automotor en dicha en dicha vialidad igual una otra obra de importancia es la culminación de la construcción y ampliación de la vía a puerto nutrias de sabaneta a puerto nutrias de varinas que va a beneficiar a los municipios alberto albelo torrealba el municipio pedro manuel roja y el municipio sosa y que son vialidades que van a contribuir con el desarrollo local además que son vías y son zonas de alta productividad aprovecho la oportunidad dándole apoyo a este crédito de señor vicepresidente se pueda considerar en mi caso ya lo hicimos al ministerio al respectivo ministerio que pueda culminarse también la obra que va desde de vialidad de puerto nutria a la comunidad de el regalo que está pendiente por culminarse en una importante vialidad que va a ayudar a los productores de esta zona y nosotros sabemos de las buenas disposiciones que hay allí para que por favor se coadyuven en ese esfuerzo y en todas estas obras que van a realizarse en coordinación con las gobernaciones de estados y las municipalidades así que le damos pleno apoyo a este importante crédito adicional que va en beneficio de la vialidad nacional y de cada uno de los estados de nuestra geografía nacional es todo señor presidente colegas parlamentarios de la vialidad